Los Cossacos de San Petersburgo estaban felices con un presidente de UU, pro-Rusia y lo nombraron honorario entre sus filas. Sin embargo, tras la desilusión que provocaron sus decisiones en política exterior, decidieron expulsarlo. Los Cossacos de San Petersburgo estaban felices con un presidente de UU, pro-Rusia y lo nombraron honorario entre sus filas.